lo primero que vamos a hacer es poner media cebolla y vamos a programar en la thermomix, las que no tengan thermomix lo pueden hacer con un rallador, vamos a programar 10 segundos, saben que 15, velocidad 5 quedó así y lo que vamos a hacer es que vamos a bajar todo lo que tenemos aquí lo vamos a bajar para poderle dar otros 5 segundos, velocidad 5, queremos que quede más molidito aquí está como nos quedó podemos hacerlo un poquito más si queremos otro 5, igual a velocidad 5 listo se escucha que se fue a los lados aquí tenemos nuestra cebolla que está rallada y lo que vamos a hacer ahora es agregar un kilo de carne, carne molida, vamos a empezar con la báscula de la thermomix como les digo los que no tienen lo pueden hacer sin thermomix revolviendo todo todo a mano y ahora este listo 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 lo que ahora vamos a agregar es lo siguiente una cucharada de consomé en polvo, una cucharada de ajo molido, aquí está el ajo, vamos a poner también una cucharada de cilantro o perejil seco, lo que más les gusta si no tienen pueden ponerle fresco, vamos a ponerle media cucharadita de pimienta negra, 4 cucharadas de ketchup, ahí están las 4 cucharadas, una cucharada de salsa barbecue, vamos a ponerle también 2 huevos, un huevo que obviamente ya lo revisé, que no tuviera sangre, poniéndolo en una cosa de vidrio, de plástico transparente, viéndolo por arriba y por abajo, ahí están los 2 huevos, vamos a ponerle aproximadamente, un vaso de pan molido, y listo, ya cerré la Thermomix, ahora voy a programar 30 segundos, velocidad 4, yo tengo este molde, que es un molde de silicón, es importante que sea un molde, que tenga un agujero, para que pase el vapor, si es que es grande, y si es más chiquito, que en la instant pot nos quepa, y por los lados pueda pasar el calor, aquí tengo mi carne, como les dije, yo la hice en Thermomix, ustedes lo pueden hacer, revolviendo nada más con la mano y listo, lo que vamos a hacer, es acomodar, toda esta carne, y aplanarla, aquí está, aquí está listo, lo que vamos a hacer ahora, es taparlo con papel aluminio, poniéndolo todo, bien, bien, bien alrededor, y por otra parte, tenemos aquí, en la instant pot, tengo 6 papas, que las corte en cubos, cubos medianos, no grandes, ahora lo que voy a hacer, es que le voy a poner, o una taza y media, de caldo de pollo, si es que tienen, yo no tengo, así que le voy a poner una cucharada, de consomé, en polvo, y también le voy a poner un poquitito de sal, no mucho, una cucharadita, listo, ahora lo que vamos a hacer, es ponerle el agua, aquí tengo la taza, yo le estoy poniendo agua caliente, para acelerar el proceso, y que no tarde tanto tiempo, ahora, vamos a poner, la, eh, como se dice, esta reja, si, tratándola de acomodar lo más abajo posible, que no nos interfiera, y lo que vamos a hacer, es que, vamos a meter, nuestro, nuestro molde, lo metemos, ahora hay que ver donde está el agujero, para que el vapor, pueda pasar, lo que voy a hacer es que lo voy a romper, y, ahora sí, teniendo mucho cuidado, que toda esta parte, de acá, todo esto de acá, no tenga, nada de aluminio, lo que voy a hacer, es poner la tapa, ok, perfecto, yo ya puse mi tapa, mi instant pot es automática, y como pueden ver, no tiene la opción de poner en ceiling, pero muy importante, las que tienen otro modelo, poner la válvula en ceiling, para que pueda entrar en vapor, ya que estamos, nos vamos a ir a pressure cook, hay personas que en su instant pot dice manual, y lo que vamos a hacer, es que lo vamos a poner 35 minutos, 35 minutos, lo vamos a poner en, en alto, si, aquí vamos a ver, que va a captar, lo que acabo de ponerle, que quiero 35, y listo, empieza, acuérdense lo que siempre les digo, en mi instant pot me muestra que se está calentando, y todavía no empieza la cuenta, porque para que empiece la cuenta, tiene que entrar en presión, hay en otras instant pot que no vienen estos dibujos, tengan paciencia, en el momento en el que empiece la cuenta regresiva, quiere decir que ya entró en presión, así que bueno, vamos a esperar, Mientras, para la salsa vamos a poner una cucharada de miel de abeja, agregamos media taza de salsa ketchup, un poquito de barbecue, una cucharadita, una cucharadita de salsa de soya, media cucharadita, media cucharadita de vinagre balsámico, que le da un sabor muy, muy, muy especial, pero hay que poner muy poquitito, y también vamos a poner una cucharada de mostaza, puede ser mostaza, de la que se ve amarillita, o de esta, también está perfectamente bien, y también vamos a poner una cucharada de azúcar, azúcar mascavada, y vamos a revolver, hasta que nos quede una salsa, a ver, Sari, agarra el plato, muy bien, aquí tengo mi súper ayudante, que me va a ayudar a que quede bien, agárralo fuerte fuerte, muy bien, y seguimos revolviendo, ya terminó, ahora lo que vamos a hacer es sacarle el vapor, yo solamente tengo que apretar este botón, pero hay muchas personas que tienen que mover la válvula a donde dice venting, abrimos nuestra instant pot, y ahora lo que vamos a hacer es sacar, miren aquí lo tenemos, quedó súper súper bien, bien, y aquí tenemos las papas, ahora lo que vamos a hacer es quitarle todo este caldito que ven que le salió, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a voltear nuestro pastel de carne, ya que le quité el juguito extra, una opción es, opale, una opción es dejarlo así, y ponerle nada más la salsa encima, y la otra opción es ponerle la salsa encima, y ya que se la pusimos, meterlo al horno un ratito, y a mí eso es lo que más me gusta, si meterla al horno un ratito, entonces lo vamos a poner así, dejando que se escurra por todos lados, y luego lo vamos a meter al horno 5 minutos a 200 grados, miren que rico se ve, por mientras que tenemos el pastel en el horno, lo que vamos a hacer es que vamos a aplastar las papas con todo y el caldito, para hacer un riquísimo puré, las aplastamos, y listo, aquí tenemos el puré de papas, y aquí tenemos, miren como quedó, el pastel de carne, delicioso, y para servirlo, miren lo que voy a hacer, vamos a agarrar un poco del puré, y lo vamos a acomodar en el centro, y así se va a ver súper súper bonito, un poco en el centro, y también voy a poner alrededor, y esa es la forma en la que lo podemos servir, que se ve muy bonito.